21 de mayo, desde las 21.15 horas en Auditorio Copar, la presencia de Cacho Garay, sí, todo el humor de Cacho Garay, entradas disponibles en el Kiosco de la Plaza o Subcomisión de Divisiones Inferiores del Huracán Fútbol Club, valor 2.000 pesos. No te lo podés perder, Cacho Garay, 21 de mayo en Auditorio Copar, organiza Subcomisión de Inferiores del Huracán Fútbol Club.